¡Hola coleccionáticos! ¿Cómo están? Pues hoy tenemos unos saludos para unos fans súper chéveres Para 96 Jazz de Argentina Para AMI22C de Ecuador Para Kevin J. Ya de Ecuador Para Guille ADS95 de Venezuela Para ZeroFib12 de Ecuador Para Jorge C. A. de... De Ecuador Del Guasmo ¿Palmundo? Para Oscar Ortiz de Ecuador Y para... Oye ma, los saludos son para los coleccionáticos Interrumpimos la línea temporal de este video Para hacerte acuerdo que aún sigue vigente el sorteo de esta espectacular figura Aquí te voy a dejar el enlace del video para que veas los pasos Puede ser tuya facilito Así que gánatela ya Continuamos con la línea temporal del video ¡Y bueno chicos! Hoy es hora de... ¡El Paz! ¡Oh sí! Tenemos la apertura de una espectacular figura Que también trae muchos recuerdos a mi cabeza La conseguí en una de mis cacerías Exactamente en este video de aquí Si no lo has visto Puedes irlo a ver después Que está súper súper chévere Ahí casi muero de un infarto Tienen que irlo a ver Les recomiendo ese video Y todos los demás porque... Están chéveres Sé que les va a gustar Son súper chéveres Yo sé que les gusta Y les gusta mucho Yo sé que te gusta Bueno, les voy a enseñar la figura El figurón que es... Este caballero del Zodiaco Es la armadura sencilla Pero muy muy detallada Y muy chévere Tienen que verlo para creerlo Sí chicos Tenemos un jabú de unicornio Es de la línea Mid-Cloth Esta figura es espectacular Y es una de las que me faltaba Para mi colección Sí conseguí los otros santos de bronce secundarios Pero esta es una de las figuras más icónicas Es súper chévere Full detallada No viene con tantos accesorios Como las DX Pero igual eso no deja de ser una pieza magistral Tengo tanta emoción de abrir esto de aquí Tengo tanta emoción de armarle Porque también me trae como les dije Viejos recuerdos a la cabeza Y es una figura Que la quería en mi colección Sí o sí La verdad no creo que saquen EX de estas figuras Les voy a explicar un poquito Los caballeros del Zodiaco Tienen figuras Tanto las vintage Que son las más rústicas Tienen la línea Mid-Cloth Que aún está en producción Y tienen la línea Mid-Cloth EX Que es igual Es más detallada Tiene mejores detalles y todo Pero eso no le demerita a esta figura Porque no le pide favores Vamos a ver Vamos a ver cómo está constituida la caja Los blistes Cómo se pone la armadura Tanto en el objeto Como en el caballero Me muero, muero, muero de ganas De abrir esta figura Que es uno de mis personajes secundarios favoritos Huele a nuevo Bueno Vamos allá Y aquí tenemos la espectacular figura de Jabu de Unicornio De la línea Mid-Cloth EX Pues como podemos ver acá arriba Tenemos el sello de la De distribución japonesa Acá abajo tenemos igual el sellito de Bandai Y esta figura es de la línea Mid-Cloth La caja tiene unas gráficas impresionantes De la armadura puesta en el caballero En el lado lateral tenemos aquí al unicornio En el otro lado tenemos igual al unicornio Porque es la parte donde se abre Ese sonido exquisito del velcro Y en la parte de atrás tenemos poses representativas de él Tenemos tanto puesto la diadema como el casco Y aquí haciendo uno de sus ataques Igual la armadura puesta en el objeto Vamos a abrir la cajita Como podemos ver es tipo libro Tenemos tanto el Blister 1 como el Blister 2 Los cuales vamos a abrir en este momento Tenemos aquí el manual El cual tiene el sello de la caja de Pandora Del Club Vamos a abrir Con cuidado No sé qué es Viene con este papelillo con letras japonesas Y aquí tenemos tanto la armadura puesta en el object Como en el caballero Qué chévere En la parte posterior tenemos ya el ensamblaje de la armadura Tanto en el objeto como en el caballero En el primer Blister tenemos al caballero Las canilleras, las rodilleras, las musleras, los antebrazos y el casco Tenemos este cabello de aquí Que es para la colocación de la tiara Que está en el otro Blister que ya les voy a enseñar Y este de aquí es para la colocación del casco Todo esto, esto de aquí es de metal Solo el casco es de plástico En el segundo Blister tenemos aquí el object Dos pares de manos para colocar en las distintas poses chéveres Tenemos aquí lo que es la tiara El faldón Y tenemos la pechera O el peto Súper sencillos los Blisters de esta figura Pero chévere Está full detallada Full chévere Mira esa mirada Full chévere Y bueno Vamos a armar el object en este momento ¡Suscríbete al canal! Y bueno chicos Aquí tenemos a Jabun De unicornio Con su object Súper sencillo El object de arma Súper súper sencillo No tiene mucha Mucha complejidad Y está súper súper chévere Es hora de armar al caballero R Vullar el espacio Música 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 ¡Suscríbete! Y aquí tenemos al maravilloso caballero de unicornio, se ve espectacular con esta pose, así lo voy a dejar igual con el casco, súper súper chévere, me gustó mucho, miren igual en su parte posterior, full detallado, se ve muy muy chévere. ¡Suscríbete! Comenta qué es lo que más te gustó de la figura, cuál es tu caballero del zodíaco favorito, sin nada más que decir, me despido, hasta una próxima, nos vemos chicos, bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!